El movimiento de personas en todo el mundo no deja de conmover. Ya sean inmigrantes o emigrantes, exiliados, expatriados o refugiados, todos son desplazados de sus hogares y se hace referencia a ellos en esta azúcar. La instalación transforma los materiales de un cerco en un refugio, que da la bienvenida a todos. La humanidad toda está representada en las paredes de la azúcar, ya que éstas se llenan de imágenes impresas de ojos a través de una acción colectiva participativa. Esta instalación transforma los materiales de la azúcar que vuelve a todos. La humanidad es representada en sus paredes, como están llenadas con imágenes impresas de ojos a través de una acción colectiva participativa. Hoy, aunque nuestras bocas estén cubiertas con máscaras protectoras, nuestras voces en nuestros ojos continúan reclamando justicia. Now, although our mouths are covered with protective masks, our voices in our eyes continue to claim for justice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!